Versos y melodías De un millonario, un hombre empresario Era un hombre bien preparado Buenas empresas, mucho dinero Su madrecita era llorando Su madrecita era llorando El millonario, muy millonario Su madrecita era sufriendo Triste mamita, muy ancianita Hasta limosna era pidiendo Hasta limosna era pidiendo Así somos a veces ingratos La realidad de la vida Una madre puede mantener cien hijos Pero cien hijos es difícil que vean a una madre ¡Ay vida, vida! ¡Vamos Aníbal con sentimiento! Pero al cabo de muchos años Aquel ingrato había llegado Cuando su madre había muerto Miró al cielo triste llorando Y se sentía desamparado Y se sentía desamparado Amigo, les aconsejo Nunca olviden a su madre Porque el día que lo pierden La pena es incomparable Amigo, les aconsejo Amigo, les aconsejo Nunca olviden a su madre Porque el día que lo pierden La pena es incomparable Con mucho cariño y amor Para la mamita linda Juana Vásquez ¡Eso! ¡Baila, baila! Con tu engreído Aníbal ¡Eso! Amigo, les aconsejo Nunca olviden a su madre Porque el día que lo pierden La pena es incomparable Amigo, les aconsejo Amigo, les aconsejo Nunca olviden a su madre Porque el día que lo pierden La pena es incomparable Así nomás Así nomás